Así es, ya me gustó iniciar el programa con recomendaciones musicales y después de la locura del éxito en YouTube de Decent de Matt Hunter con Lele Pons con más de 150 millones de reproducciones, ahora nos tiene algo nuevo, recién salidito desde este pasado 9 de noviembre. Matt, gracias por tomarte el tiempo de enlazarte con nosotros. ¿Cómo estás? Tenemos una muy buena recomendación musical, vamos a un pequeño corte y volvemos con más. No te vayas. ¿Qué traes? No, 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 y que nos dicen ahorita, van después del corte no sé qué, y yo ahorita no joven, estoy ocupada. Pareces marcianita o no sé. Ay, está bien rico esto. Está muy rico, búsquenlo y cómprenlo y veáganlo. Ay, ¿por qué me lo quitas? A ver, ande tú entonces. Al arrepodio. ¡Ay, hijo de Dios! Qué rico. Cómo las pequeñas cosas, ay, aquí está bueno. Oiga, tengo felicitaciones para Antonio Ledesma Barrios porque hoy cumple 19 años. Felicidades, que la pasen bastante bien. De la colonia Montalto Altamira, de parte de su mamá Linda, de sus hermanas Geraldine Marisol y Madame Madahí, que lo quieren mucho. Ay. No, no, nada más le manden los saludos, cómprenle algo, no sean gachos. Sí, el pastel, el mínimo. Un pastelito, estas son tantana, algo. Un pastelito, ándale. ¿Qué hacía usted a los 19 años? La vida comienza, la vida comienza. ¿Qué hacía yo a los 19 años? ¿Qué hacía usted? Yo estaba en la casa como niña buena. Yo estaba en primer año de licenciatura en enfermería de la UAT. Yo ni me acuerdo. Ahí andaba, en el civil de Madero. Saludos al civil de Madero, haciendo mis primeras prácticas. Bueno, mi primer servicio, sí, sí, sí. Parece que fue ayer, ¿verdad? 19 años. ¿Tú qué hacías a 19 años? No, no, se escucha eso. ¿Qué? A los 19 años. No, no. Déjame ir a ponerlo. Sí, 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 por ahí andaban los 19 años. Andaban inocentes. Oigan, pero ven, Ochoa, hay algo que le tenemos que decir tú y yo. Hola, hola. Porque el otro día, ¿a dónde fuimos? Delicioso. Le queremos hacer una recomendación para que vaya a un lugar. ¿Sabes qué me gustaron mucho? Para que lleven al de 19 ahí. Las gaoneras. Las gaoneras también están en mi top. Las gaoneras. Pero para que cumplas tu antojo, te invitamos a que disfrutes de la comida. Qué delicia. Qué guau, de la vuelta, que tiene giros al pasta. Comentamos, pidan cuando vayan las gaoneras, que están sensacionales. Pero los giros también de Ciro. Son para buen diente, la gente que... Es cierto. Y las salsas. Porque el que nosotros conocemos es un giro así, pero hay uno de este bueno. Ah, el compartido. A compartir. Ah, bueno. Oh, la rosca de tacos. No, hombre, ¿qué compartir para nosotros? Ey, la rosca de tacos. ¡La rosca de tacos! ¡Que nos echamos! No, no, no. Ya, de saliendo de aquí nos vamos. Hay rosca de tacos. Muy bien, perfecto. Hoy en la tarde nos vemos... ¿Qué? ¿En la tarde le caemos? Sí. Órale, pues. Allá nos vemos. Allá en la vuelta, allí en Plaza Universidad. Vaya, se la va a pasar sensacional. Si quiere usted agua de horchata, está bien. Si quiere una cervecita, también. Ay, con mucho gusto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hay que planearlo, de veras. Lleven a Antonio Ledesma a Barrios para que ahí festeje sus 19 años. Bueno, pues ya lo saben, la vuelta, Giros y Pastor, ahí en Plaza Universidad, en Avenida Universidad, entre el cultural y la gasolinería. Sí, lo ha visto. Ay, no, se pierde. Ahí se ve, le hago, le hago letrero. Yo he visto. Es la plaza donde están las hamburguesas del Estrella. Ándale. Ándale, ahí le hago, le hago si mete. Es más, yo ya voy por una coperviso. Bueno, ¿qué es? Tienes que terminar el programa. Que Olga San. Bueno, chiquicorte y volvemos. A ver. Ocho, a no escapes. Ay, no. Y ahora vamos a platicar con alguien de la gran familia, del gran equipo que es Elicest. Ahora nos está acompañando Nathalie Rodríguez, que es maestra del Campus Tampico Centro, que también tiene muchísimo que ofrecernos, ¿verdad? Así es. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vengo a 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a abrir o aperturar el turno vespertino. Esas, contador público y licenciado en psicología. Esto es a partir de enero. Además tenemos... Preparatoria. ...normal de todos. Una sala de audiovisual, la cafetería. Siempre han tenido excelente ambiente, se sabe, y que sus egresados son personas que les va bien, que triunfan y que a veces se quedan con ganitas de más. Y este es un ejemplo, el diplomado que van a estar manejando. El teléfono está apareciendo en este momento en pantalla. No se nos pasa nada, ¿verdad? No, creo que no. Seguirnos en redes sociales. Y hoy es la onda que tengan plan cuatrimestral, porque así ahorras mucho tiempo. Sales, te incorporas rápidamente al ambiente laboral. Lleva las materias que solamente tienes que llevar, te enfocas en lo tuyo. Salen muy bien preparados, me consta. Así es, así es. Curamos formar también desde los valores, ¿verdad? Pues ya el teléfono está apareciendo en pantalla, por si alguna duda quedó, pero si hay algunas personas que quieran ser parte de, pueden visitarlos, se les da un recorrido, el horario de atención directamente ahí en el campus, ¿cuál sería? Estamos desde 8 de la mañana. Que sí, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Ahora sí, vamos con más. Después de este corte, quédate porque aún hay muchas más recomendaciones. Muchas también. Muchas gracias, Andrea. Oigan. A todos, a todos, si nos está haciendo agua la boca, a mí también. Todo el año tendremos que andar guapísimas y guapísimos, pero en especial en estas fechas. Para cerrar el año con broche de oro o tal vez vas a ver a familiares que no ves en las demás épocas. Estas fiestas son muy especiales. Por eso, si tienes una boda, una quinceañera o simplemente... La graduación. La graduación, osísimo. Ay, cuando te lavan el cabello, ay, qué ricura. Besos a todos. Vamos a un chiquicorte. Porque no es malo ser bella, lo malo es no preocuparse de ser. Ah, vamos chiquicorte y vuelves. Por eso hay que preocuparnos. Provechito, muchachos, ¡tremendos! Oigan, y por cierto, ya saben que aquí en Televisa nos gusta muchísimo hermanarnos con todos, con todo Televisa Regional, pero en especial con nuestros vecinos. Y eso me refiero a Monterrey. Y por eso, los invito a que no se pierdan todos los lunes, martes, jueves y viernes lo mejor de las novelas. Siempre, siempre nos tienen algo buenísimo. Con ellas, con las novelas. Ya ven, para que no se lo pierdan más adelante en el transcurso del día de hoy por la tarde. Ahora sí, vamos a lo que sigue, pero te invito a que te quedes con nosotros. Aún hay mucho tiempo.